Oye, Tahir. Dime. Mi papá se quedó contigo anoche. Mamá está en casa a punto de tener un ataque. Ya está arreglado. El jefe está en camino. No te preocupes. Voy a tomar un té. Estoy estresada. Sírvete. Dime, ¿qué hiciste con la motocicleta? Lo que realmente me preocupa eres tú. Su esposa te estuvo viendo como un halcón anoche. ¿Qué esposa? Arruinó la boda. Así es, se alteró. ¿Qué significa ese regalo? ¿No se llevó la motocicleta que la habían dado hace una semana? Nuestro hermano debe haber enmendado las cosas. Y esa mujer, Helen, es muy atractiva. Cuando hablaron de una empresaria, pensé que era una vieja. Ilias tomó la motocicleta inmediatamente antes de decir que la aceptaba. O sí lo dijo. No lo pude escuchar. Qué interesante. No quería parecer superficial frente a todo el mundo. Es lo primero que hará hoy. De eso estoy segura. Tiene que devolverla. Lo prometió frente a todos, no más motos. Sería algo grosero para ella y su familia, sin mencionar a mi padre. Ilias no devolverá esa moto, no importa qué pase. Esa mujer. Lo que hizo fue traer una bomba y activarla. Esta te sabe mal, Tahir. Ven a casa, tomas un poco y desayunas. ¿Tahir? Dime. ¿Por qué ya no te sientas en nuestra mesa? El año pasado siempre cenabas con nosotros. Mamá dejó que te quedaras con esa casa, con esa condición. ¿Por qué te mantienes alejado? Es que me gusta comer en casa. Es todo. Está bien. Está loca. Me pregunto por qué aún no ha llegado. Ven, vámonos. Me pregunto por qué aún no hay detrás. Me pregunto por qué aún no ha llegado. Así que se entiendes. Me pregunto por qué aún no ha llegado. ¿Por qué aún no ha llegado a la mesa? Luego, me pregunto por qué aún no ha llegado. Esta es la mejor motocicleta del mundo. Diseñada para un atleta como tú. ¡Disfrútala! Ilias, estaba enojada contigo la semana pasada. Fui grosera, lo siento. Sé que atraviesas un momento difícil y que... no faltaste a la reunión a propósito. Debí haber sido más comprensiva. Quería compensarlo. Espero que no te moleste que haya aparecido así anoche. No. ¿Cómo sabías que estaría aquí? No te resistirías a probar esa motocicleta en la pista a primera hora de la mañana. Te conozco, Ilias. Gracias. Debo irme. Luego trazamos un mapa de carreras. Está bien. ¿Preparas un programa de entrenamiento? Está bien. Voy a entrenar muy duro. Estarás orgullosa de mí. Seguro. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Despierto Esto es para ti Los regalos comienzan a salir Amor ¿Qué sucede? ¿No dormiste bien? ¿No te pareció inusual que esa mujer llegara con esa motocicleta? Geline es una mujer inusual Pero no estaba invitada Lo olvidé Ellos debieron haberla invitado Además en nuestro gremio nadie espera ser invitado Son muy relajados Por ejemplo Si Geline se casara Yo iría a su boda sin invitación Entonces yo estoy inventando todo ¿No está interesada en ti o sí? No, claro que no Se molestó conmigo La semana pasada Se llevó la moto Luego entendió su error Y quiso venir a nuestra boda para Disculparse y... Apenas comenzamos a relacionarnos Hace algunos meses Cuando entendió que me había dejado solo Sintió... Algo de vergüenza Luego reflexionó sobre mi situación Bueno, entonces dime ¿Qué vas a hacer? Seguir escondiéndolo de todos Tu padre se fue de la casa anoche Porque ya trajo la motocicleta Es decir Nos estamos quedando en su casa No te preocupes Encontraré la manera Primero me convertiré en... El campeón turco Y cuando tenga la copa Todos cambiarán de opinión Tengo una buena motocicleta Después de eso Todo será... Diferente para nosotros Esto es solo temporal No te preocupes Yo solo quiero que entiendas No creas que yo estoy... Shhh Olvídate de todo eso Muero de hambre Así al Yuv Ahora me llamo así al Yuv Es verdad Cuando te casas Pasas a ser otra Ahora eres mi esposa ¿Cómo puede ser que mi esposa Sea tan joven? Ay pero mira quien lo dice Tú vas a ser un pésimo padre Seré la madre de dos niños A tan corta edad Pobre de mí ¿Crees que soy idiota Osmán? ¿Ah? ¿Piensas que me lo creeré? Llamé el número de Adnan en tu teléfono Y el teléfono de esa mujer sonó frente a mis ojos ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira Epek Te estoy diciendo la verdad Ese teléfono celular le pertenece a Adnan ¿Sí? Dios mío El teléfono celular que sonó en la cartera de la maestra Echa es de Adnan ¿Qué Adnan Osmán? ¿Quién es Adnan? ¿De qué hablas? ¿Cuántos Adnan conocemos? El dueño del hotel Adnan es... Él es... ¿Cómo preguntas quién es Adnan? Fue mi mejor cliente Fue en tiempo pasado Anda ve a ver quién es Vamos Anda, anda Ve a abrir la puerta para que veas ¿De qué hablas, Osmán? ¿Señor Adnan? Adelante No, señora, gracias Solo vine por... Bienvenido, Adnan Hola, hermano Escúchame, te regresaré tu teléfono Pero no creas que vas a depender de mí la próxima vez Por tu culpa tuve una discusión con mi esposa Sí, tuvimos una discusión ¿Cree que yo tengo algo con la maestra Echa? Ahora, toma Llévate tu teléfono celular, Torpedo Juan Gracias Osmán, ahora sí no entiendo nada Nuestro amigo Adnan tiene una aventura con una amiga de Echa de la escuela Olvidó su teléfono celular en casa de ella, ¿entiendes? Y la chica se lo dio a Echa porque sabía que nos veríamos en la boda y Echa me lo dio ayer Eso fue todo lo que sucedió Ahora escucha, Adnan vino para buscar su teléfono celular Y eso es lo que está pasando Es todo Gracias, hermano, gracias Pero nadie sabe sobre eso La chica es un poco sensible con el tema Me pregunto por qué ¿No será porque eres un hombre casado, Adnan? Bueno, ya he hablado contigo esto muchas veces No me vuelvas a molestar con esto otra vez tan temprano ¿Y qué tienes que decir del mensaje? ¿Qué significa te dejaré sin siquiera despedirme? Dile Explícale muy bien por qué te envié ese mensaje Dile, explícaselo bien, vamos Es que cambié de proveedor Y por eso se molestó conmigo Querías pagar por cuotas, dije que sí Querías pagar con pagarés, dije que sí Durante años te envié todo lo que querías pagar a tu puerta Y sin retraso Y cuando no podías pagar pensaba Es joven, necesita apoyo y fui paciente Pero cuando restauraron el hotel Adivina a quién le compró los aires acondicionados Por eso me molesté, me enojé contigo, Adnan Pero bueno Es que mi socio los consiguió a mitad de precio ¿Qué iba a hacer? Está bien, Adnan, nos vemos después Hasta luego, adiós Hasta luego, Osman Gracias, señora Adiós Adiós, señor Adnan Buenos días Buenos días, siéntate Ven, hija ¿Qué tal tu habitación? ¿Estás cómoda así, eh? Sí, señora, gracias Mamá, necesitamos un guardarropa Está bien, hijo Buscaremos uno No puedo hacer todo al mismo tiempo Así, así está bien Osman, lo siento Es que pensé que... Está bien, muy bien, Ipek Está bien Me gusta que seas así Que me cuides Por supuesto Sé que vas a estar pendiente Para que mis ojos no se desvíen Y eso es bueno Me gusta que actúes así Mira, Adnan Su esposa se la pasa apostando Visitando amigos Y no lo entiende Mira lo que pasa No lo entiende Te amo, mi amor Ven acá, amor La casa del fallecido Es un desastre, hermana Hay que sacar todo y limpiar Tal vez alguien se pueda quedar ahí Cuando el clima empeore Está bien, está bien Buenos días ¿Está bueno el té? No lo sé Está como siempre Este lugar es muy hermoso Vivirá más aquí Lo vi en el restaurante Creo que una o dos veces No estaba aquí la última vez que vine Mi nombre es Marian Hall Simpsons ¿Quiere otro? Ahí viene Ilias Si dices una sola palabra Te estrangula Está bien, mamá Bienvenido, papá ¿Por qué te fuiste anoche así? Iba a arreglar todo De hecho, ya lo hice Lo debiste haber hecho de inmediato Era tu deber hablar con ella Y decirle que no podías aceptar esa motocicleta Bajo ningún concepto Está bien, ya basta suficiente El tema de la motocicleta está cerrado Anda, sal y come tu desayuno Escúchame No estarás mintiendo Vamos, papá ¿Cómo dices eso? Sal y ya no sigas ¿Está bien? Así es Escucha De ahora en adelante Mantén tus ojos en él Tiene que cuidarte También a su trabajo y a su hijo Mira que también tienes que ser responsable ¿Estamos de acuerdo? Así es Guardemos esas joyas en un banco, querida Tengo una caja fuerte Las podemos guardar ahí No las dejes en la casa para prevenir Me parece una buena idea Te regalaron muchas joyas Tal vez Asie quiera guardarlas en su propia caja fuerte Digo, vas a tener que ir y abrirla varias veces Tal vez quiera usarlas de vez en cuando Pueden solicitar una propia en el banco ¿Cuánto puede costar? No, digo, no tengo problema Igual vamos a salir, mamá Nos encargaremos de eso No te preocupes Pediremos una caja fuerte propia No hace falta que vayan al banco Y así buscamos las fotos también Está bien, hijo Haz lo que quieras ¿Va a la ciudad? Debo hacer algunas compras Ya que está allá Aquí hacen falta algunas cosas Detergente, hisopos, jabón Una cubeta También lavaplatos y una escoba Aquí no hay nada ¿Sabe cuáles va a comprar? ¿O no lo sabe? Son muchas cosas Espere, iré con usted No sabrá qué escoger Vamos a limpiar y organizar todo Dejaré todo limpio e impecable Y de vez en cuando puedo cocinar También para usted si lo necesita Vamos Esas tablas Vamos Esas tablas hay que lavarlas también Están todas negras Y las sábanas amarillas Tengo que lavarlas muy bien Con agua caliente Las ollas y sardenes tienen mucho, Jim Las podemos botar y comprar unas nuevas Se podría envenenar si las uso Déjalo ahí Vilal Trae un café negro para Hernán de inmediato Y lleva esto en la preparatoria Y por favor, entrégaselo a la profesora hecha de mi parte Sí, jefe Ve rápido, muchacho Bien, ven, amigo Siéntate Gracias ¿Qué te pareció? No merezco un Oscar al mejor actor Dime la verdad, Osman No sabía que tenías ese don, Anan Eres mejor que yo Amigo, escoge lo que quieras Es tuyo, lo digo en serio Te lo enviaré a tu puerta en tres minutos Mira este reflejador No, vamos Siéntate, hermano Para eso somos los amigos Y que un día harás lo mismo por mí Anan, me salvaste la vida En verdad, me salvaste la vida Mira, hoy te invitaré a almorzar Y no digas que no Te llevaré a un buen lugar ¿Está bien? Esa sí que estuvo cerca, amigo Te acepto la invitación Mamá, vamos a salir Regresaremos tarde, está bien Sí, hijo, vayan Querida, pon a tu gata en el cuarto Hay perros por todos lados Si sale, la pueden perseguir Mamá, la gata no se quedará en el cuarto todo el día Maullará y despertará a papá Está bien, hijo Quédate en casa y atiéndela entonces La dejaremos contagir Una gata Justo lo que necesitaba Entiendo, Fatma no pudo descargar al señor Salih Y preguntarle a dónde fue anoche con el regalo de bodas Y la paga contigo No puedo llevarla a casa si es tanto problema Yankat se molestó porque me traje microbio ¿Se llama microbio? Así es No te la lleves, déjala aquí Empaquen algo pequeño y váyanse ¿A dónde nos vamos a ir? Quédense en mi casa Y relájense por una semana Me quedaré con Jalil Pero el refrigerador está vacío ¿Hablas en serio? Sí Llévense ese auto también Ali, dame la llave con la cadena azul Ya voy Lo dejaron para venderlo Pero puede esperar otra semana Eres el mejor Ilias, ¿no será un gesto grosero? Es nuestra luna de miel, amor ¿Por qué sería grosero? Ya están casados ¿Quién les puede decir qué hacer? Gracias Vayan, vayan Toma, Tahir Nos vemos Nos vemos Primero vamos a casa a empacar Luego iremos al banco a dejar las joyas Está bien Después vamos al mercado Y luego a buscar las fotos A la casa le vendrá bien Es muy gris cuando estoy yo Hola, microbio No, ese no Llevemos el de aroma Tome uno de los verdes Tome uno de los verdes Hola, ¿cómo está? ¿Se ve bien?